Cuando juegas mi blanquiazul, sol y portazul, vamos drones que hoy día lo ganan Hola, ¿qué tal? Le habla su amigo Carlos Ascues, este domingo es 3 de septiembre y quiero que estén con nosotros y que nos apoyen. No falten con la necesidad de corazones, te esperamos. Queremos sentir tu apoyo cuando enfrentemos a Cienciano de Cusco en el partido amistoso.